Gracias por seguirnos desde Guadalajara, Los Ángeles, California y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter o el Facebook que están a su plena disposición. Continuamos con la entrevista precisamente con el periodista económico Oscar Alejandro Castañeda Rodríguez. Oscar, ¿cuántos servicios de aseguradoras o cuántas, digamos, distintas aplicaciones de aseguranzas hay disponibles en el mercado? Son cinco. Entre las que destacan el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el seguro del retiro, el de auto, el de casa habitación. El de vida como que es el menos procurado, como que todo el mundo usamos el del coche, pero menos el de vida y todos los demás que acabas de comentar. El de vida, ¿qué características tiene? Es decir, solamente cuando mueres es cuando te entregan una lana a tus parientes, ¿no? Sí, 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 les dan una lana, pero en muchas ocasiones va a sonar esto muy raro, pero ya los parientes ya quieren que te patatees. Ah, mira, van detrás de ti. Para cobrar el seguro. Ah, ok, pero digamos es un servicio que te permite dejar garantía de que cuando mueras con esa... Sí, cuando mueras vas a recibir el dinero. Con ese dinero vas a poder pagar las deudas con las que te haya dejado el pariente atrás, ¿no? Que regularmente se complica. ¿Qué otros tipos de servicios tenemos disponibles? El seguro de casa habitación, que es el que prevé todos los tipos de desastres naturales, tal vez son como incendios, terremotos. Ándale. Que seguramente es del menos procurado. Son de los menos procurados, es muy raro la gente que los compra. ¿Una prima de seguros de esos en Canto andará a un precio? Más o menos están como entre unos 6 mil, 7 mil pesos. Sí, con razón, está barato. ¿Y de qué otros tenemos disponibles? El de gastos médicos. Yo creo que en muchas ocasiones la gente lo utiliza, pero en muchas otras no lo utiliza, lo va guardando. ¿Y qué tal costoso es? Dicen que más o menos... Así es, es el más costoso también, porque depende de los hospitales donde te mandan las aseguradoras. Los lugares también va dependiendo eso el costo. Para quien no tiene un servicio médico fijo, permanente, digamos, garantizado, como puede ser el seguro social, de alguna manera es el mecanismo perfecto para ellos, ¿no? Sí, 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 en efecto, es un mecanismo que les puede prever y salvar en muchas ocasiones. Que además en cuanto a la edad también es cierto, no recuerdo bien las variaciones de uno a otro, pero entre 3 y 5 años distintos de cada una de las edades promedio de las personas que lo solicitan, es mayor edad, más costoso, por supuesto, porque vamos... Porque además muchas de las veces tú tienes que pagar de trancazo el servicio médico que te hayan prestado y hasta 3 o 4 o 5 semanas después te van reembolsando el dinero. Sí, sí, sí. ¿Qué mecanismos se operan en este tipo de servicios? Como para advertir si me conviene o no contratar un servicio médico, ¿cómo lo puedo checar? ¿Qué características? Ya hablamos de los coches, ahora, ¿qué podemos hacer con respecto al servicio? Yo creo que también es igual comparar, hacer una comparación entre cuál es el costo entre un servicio, otro servicio y los hospitales, porque también te mandan a puerto de hierro y va a salir excesivamente caro. Claro, igual capaz que te mandan uno patito y entonces sí, cuacuá, te dice el precio, ¿no? Sí, sí, sí. Complicado y no te resuelven en gran cosa las dificultades que enfrentas en materia de salud. ¿Qué otros seguros disponemos en el mercado? El seguro educativo, que es el seguro donde los padres van abonando dinero en la cuenta de los hijos para pagar la educación, como por ejemplo en las universidades. Es un poco más bondadoso de alguna manera, ¿no? Sí, 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 es más bondadoso porque va siendo un cúmulo poco a poco. Un ahorro, digamos, es una vaquita. Sí, es un ahorro educativo. Que te permite la oportunidad de después estudiar, tomar estudios, digamos, de carácter superior, ya que vayas creciendo con respecto al tiempo de edad, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué otro servicio tenemos disponible? El seguro, que te había comentado, el seguro de vida, el seguro educativo, el de gastos médicos, el del retiro, por supuesto. Ah, que es el que más contemporáneamente usan los padres y los abuelos, ¿no? Se está utilizando y que en un futuro se va a utilizar más, porque la población joven está disminuyendo, ya está siendo más la población en vejez. ¿El seguro de retiro, de alguna manera, es también costoso o es más o menos el mismo precio que con respecto al seguro de gastos médicos? No, varía. Más o menos unos cinco, siete mil pesos. Iguales, que de alguna manera conviene porque evidentemente si te quedas sin chamba o evidentemente ya has terminado tu vida productiva, de alguna manera es, digamos, un soporte que te permite ingresos mientras ya te hayas quedado sin chamba, ¿no? Es un soporte, mientras no sea como en Estados Unidos que te van manteniendo en un largo plazo hasta que no consigas trabajo. Si no, aquí va a ser el problema de que la gente se va a confiar, va a decir, me retiro, voy abonando ese dinero y que el gobierno me vaya pagando. ¿Qué finales recomendaciones le podemos hacer al auditorio que nos está viendo el presupuesto en pantalla para finalmente cerrar el circuito que tiene que ver con la necesidad, el costo y las ventajas que nos brinda el servicio? Yo creo que las aseguradoras o los seguros son un mal necesario para todos. Todos los, en una ocasión, por lo más raro que sea, lo vamos a necesitar. Y para no, por ejemplo, en los carros, para no meternos en problemas hay que tener siempre el carro asegurado porque luego vienen los conflictos, los seguros, los abogados y es un, pues son unos triquiñuelos que van más largo y se tardan más tiempo. Más complicado, ¿no? Yo creo que lo que les recomendaría es que sería que compararan precios, que siempre se dieran cuenta de la diferencia entre precios, por mínima que sea, porque entre más barato les salga, pues les va a salir más caro. Perfecto. Porque su salida vale oro. Por supuesto. Gracias, Oscar. Y por supuesto, auditorio, qué bueno que hayan tomado nota respecto a este tipo de orientaciones para que puedan tomar la mejor decisión. Oscar, gracias por la oportunidad de estar con nosotros. Gracias a ti por su invitación. Al contrario. Y bueno, evidentemente, vamos a regresar con más información, más tardecito, pero antes le pasamos información al costo. No olvide pedir sus comprobantes de compra y correspondientes garantías ahora que adquiera sus últimos regalos para la celebración del Día de Reyes, porque sin ellos no podrá hacer reclamación alguna ante el comercio que le vendió el producto y o la Profeco, toda vez que no podría establecerse el proceso jurídico que corresponda. Vaya preparando su documentación fiscal en estas primeras semanas del año para que no tenga que apurarse a última hora para la presentación de su declaración anual de impuestos. No olvide asistirse profesionalmente al respecto para evitar sorpresas en el cumplimiento de sus obligaciones, ya que recuerde, año con año varían las determinaciones de Hacienda y los procedimientos a cumplimentar al respecto. Aunque en esta época del año regularmente baje el precio del dólar por su escasa demanda al finalizar las vacaciones de invierno, recuerde que el mejor momento para comprar la moneda estadounidense es cuando realmente la necesite, ni antes ni después. Y es que está comprobado que guardar dólares ya no es rentable como años atrás. Gracias por habernos acompañado. Le anticipamos que la próxima semana hablaremos sobre la cuesta de enero. Para que participe a través de nuestro correo electrónico mercadosybolsillos arroba gmail.com, el twitter arroba Meribol o el facebook en donde puede encontrarnos con la clave Meribol. Recuerde que la información económica y financiera explicada con peras y manzanas, únicamente la encuentra aquí en Mercados y Bolsillos. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.